Hola, en el vídeo de hoy de curiosidades os voy a explicar cómo se utilizan algunas cosas que seguro que no las sabíais utilizar o las estabais utilizando mal. Por ejemplo, ¿sabéis para qué sirve el agujero de las ollas? Pues es para poner la cuchara. Muchas veces la dejamos en cualquier sitio, un poco subida en la olla se acaba cayendo y empastrando todo, pues ya sabéis para qué es ese agujero. Y si tenéis cucharas con el mango finito, porque sí que es verdad que hay otras que no caben, pero bueno, si tenéis de esas ya sabéis dónde podéis sujetar la cuchara. Las latas de refrescos, muchas veces cogemos la lata, la quitamos y ya está. Bueno, pues en verdad sirven para colocar la pajita. Y si además queréis que se quede fija y no se mueva, si la queréis un poquito al lateral se quedará fija y no se moverá. Las horquillas del pelo, hay algunas que, bueno, sobre todo vosotras lo sabréis, que tienen como unas curvaturas. Siempre tendemos a dejar esas curvaturas hacia afuera, pues su sitio correcto o su posición correcta es hacia adentro, porque así se sujeta mejor el pelo. Luego las cervezas de cristal, como ya sabéis como son, tienen como un cuello largo, pues ese cuello es para que las cojáis, bueno, digo cojáis porque a mí no me gusta la cerveza, que sirven para que las cojan por ahí, ¿por qué? Porque así se recalienta menos la cerveza. Si la cojéis de donde está toda la cerveza, pues con nuestro calor corporal al final, bueno, se calienta más fácilmente. Los tetravir de leche, aunque bueno, ahora en verdad es de leche, de zumo, de cualquier cosa. Tendemos siempre a tirarlos fuera porque no lo hacemos correctamente. Ahí en la imagen veis cómo se tiene que hacer. Donde está el agujero o la apertura tiene que estar arriba, no abajo. Así salpicaréis menos. Luego, algunas cajas de papel de aluminio tienen en el lateral una pestañita que le das y entonces se queda el rollo de papel de aluminio sujeto y no se cae al abrirlo. En mi caso, yo el que he comprobado no lo tiene, comprobar vosotros a ver si el vuestro lo tiene. ¿Nunca os ha pasado que os ponéis a poner una largadera o algo conectado y pegáis un tiro o no llegáis al final y se suelta? Pues de este modo, haciendo el nudito este, va a ser mucho más difícil que se suelte y se os apague lo que tengáis conectado. Cuando vais, por ejemplo, a alguna cadena de comida rápida, que no diré el nombre, pero ya conocéis, por lo menos en España hay muchas conocidas, hay dos conocidas de hamburguesas. Bueno, no os habéis fijado que los vasos tienen, como lo que veis en la imagen, este tipo de tapa. Y los vasos suelen ser de un material que enseguida empieza como a gotear y se os mancha la mesa o donde lo tengáis apoyado. Bueno, pues la tapa esta es para que la pongáis justo debajo y sirve como soporte y no se os marca ni se os mancha la mesa o donde lo tengáis apoyado. Y por último, los zumitos, sobre todo a los niños, ¿nunca os ha pasado que al cogerlo, como la primera imagen, se os sale el zumo? Pues en realidad, si sacáis las pestañitas de los lados y las cogéis desde ahí, no se os saldrá. Y nada, espero que os haya gustado, que no conocéis algunas y espero vuestros comentarios, los like, una manita arriba, un me gusta y si no lo habéis hecho, que os suscribáis al canal y muchas gracias por vernos.